Sin duda alguna, los últimos meses han significado muchas complicaciones en varios sentidos. Hay crisis sanitaria, crisis económica y se requiere ayuda en un sinfín de aspectos humanos. A pesar del escenario hostil, Kerna Yesod no ha dejado de brindar ayuda. Ayuda que se ha dirigido principalmente a la comunidad judía, a distintas instancias en México y al Estado de Israel. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Isaac Bisu, presidente de Kerna Yesod en México, y Shai Maor, director general, nos hablan de los principales proyectos y desafíos que tiene Kerna Yesod por enfrentar en estos tiempos de crisis. Hola Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, igualmente, bienvenida. Me da mucho gusto saludarte. Isaac, quisiera hacerte una pregunta tal vez un poquito difícil de contestar. Y ahorita vamos a tu nuevo cargo y nos adentramos más en el tema. Pero quisiera iniciar preguntándote, ¿por qué el Estado de Israel es tan importante para todos los judíos de la diáspora? Muy buena pregunta Nadia. Bueno, quiero decir antes que nada que yo nací en México, soy judío, amo a México y estoy muy agradecido con este país. Y no soy ningún historiador ni mucho menos. Sin embargo, Israel es muy importante para el pueblo judío, ya que antes que nada es la tierra ancestral de los judíos. Nuestros patriarcas, templos y reyes estuvieron ahí presentes durante miles de años. Sin embargo, hubieron conquistas a esta tierra y los judíos fueron exiliados, despojados, asesinados y humillados por miles de años. Entonces, con todos estos sucesos, vieron la necesidad de tener un lugar donde vivir seguros en su tierra ancestral. Como todos saben, después del holocausto, donde fueron asesinados 6 millones de judíos y después de luchar muchos años antes por tener este lugar, al fin, en 1947, la ONU reparte esta tierra y le da una porción a los judíos, la cual es un poco más grande que el Estado de New Jersey. Después de todo esto, pues viene la independencia de Israel y es ahí donde el pueblo judío finalmente se ganó la oportunidad de recuperar el único hogar que tiene. Y por supuesto, y lo más importante, es la seguridad con la que cuentan hoy, que durante miles de años no la tuvieron y esto les ocasionó tragedias terribles. Por todo esto, es tan importante su existencia. Ahora Isaac, pues hablando de toda esta historia, sí, hay muchos años, a lo largo de todos estos años, Keren Ayesod ha existido. Y desgraciadamente la gente ha perdido un poco de dimensión de lo que hace Keren Ayesod, de las actividades que realiza. ¿Me podrás platicar un poco de cuáles son estos esfuerzos tan importantes que realiza Keren Ayesod año con año? Con mucho gusto. Mira, por todo lo anterior que te he mencionado, el pueblo judío se ha caracterizado por siempre estar unido, ayudarse unos a los otros y lo más importante es conservar su identidad. En Keren Ayesod ayudamos a personas, tanto en México como en Israel. Te voy a poner unos ejemplos. En México apoyamos a la educación judio-sionista, apoyamos económicamente a nuestra comunidad, a la red de escuelas, al CDI y muy importante también, apoyamos a Cadena, quien ayuda en desastres nacionales. Hacemos también programas de apoyos económicos para comunidades marginadas en México y estos son algunos ejemplos de lo mucho más que hacemos en nuestro país. Te platico un poquito de Israel. En Israel apoyamos a niños que están en riesgo por problemas familiares, sobrevivientes del holocausto, damos despensas a gente de la tercera edad, apoyamos a personas con capacidades especiales, hospitales y muchos proyectos más de ayuda. En resumen, te platico que Keren Ayesod salvamos vidas y brindamos a las personas los recursos para tener una vida digna, tanto en México, en nuestra comunidad y en Israel. Sin embargo, Isaac, pues estamos en tiempos de pandemia y hemos estado viviendo muchos meses de crisis. Tal vez Keren Ayesod en estos últimos meses no ha podido continuar con la misma ayuda con la que siempre se cuenta o cómo se han manejado en estos meses. Mira, este, te quiero decir que tenemos un gran equipo de voluntarios y profesionales que hemos seguido trabajando muy fuerte y redoblando esfuerzos para seguir ayudando. Sin embargo, con esta situación, hasta la filantropía también ya ha estado sufriendo y no nos alcanza para satisfacer todas estas necesidades de México y de Israel. Por lo tanto, pues sí necesitamos que la gente nos siga apoyando. Seguramente han sido, pues, muchas experiencias a lo largo de todo tu trabajo, de tu trayectoria. Victoria, ¿hay alguna experiencia que recuerdes de manera especial? Híjole, sí. Hay una, te voy a platicar hace, fueron hace como cuatro años. Fuimos a una inauguración de un proyecto para jóvenes autistas. Entonces, en este proyecto es un hogar para jóvenes autistas donde ellos duermen ahí y viven ahí. Te platico que es un lugar donde los vecinos que tienen personas autistas, jóvenes autistas, van ahí, dejan a sus hijos. Sus hijos viven ahí y los padres tienen la oportunidad de ir a visitar a sus hijos cuando quieran. En este lugar, a estos jóvenes, pues, les dan clases de música, les enseñan a tener una vida lo más digna posible, ¿ok? dentro de lo que tienen. Pero entonces, cuando fuimos a la inauguración, se acercó una señora y me dijo, muchas gracias de verdad por lo que están haciendo. Muchas gracias, pero con las lágrimas en los ojos. Y me dice, me dice, es que no estás entendiendo la dimensión de lo que están haciendo ustedes y de verdad lo que están haciendo por todas estas personas. Le dije, no, pues, lo hacemos con mucho cariño toda la comunidad judeo mexicana. Y me platica que no nada más es el tema de haber ayudado a su hijo. Dice, ustedes acaban de cambiar la vida de estos jóvenes y también de los padres. Porque cuando hay un joven autista en una casa, los padres y los hermanos se vuelven sombras. 24-7 los tienen que cuidar. Y entonces, en este momento que mi hijo está en este lugar, que sé que lo están cuidando, que sé que está cerca de mí, automáticamente mi vida y la vida de mi familia y la vida de todos los que estamos alrededor de él cambia. Y estoy muy feliz de poder tener a mi hijo estando en un lugar donde lo están cuidando, donde lo están poniendo atención y lo tengo cerca de mí. Te lo platico y se me enchina la piel de verdad de estar te lo platicando. Entonces, esta fue una de las experiencias más importantes que me han pasado personales en Keren Ayeso. Isaac, sé que Keren Ayeso tiene muchísimos proyectos sobre la mesa, pero quisiera preguntarte de todos estos proyectos, ¿cuál es el que roba tu interés de manera personal? ¿Cuál es el que más te importa cumplir durante el resto de tu gestión? Bueno, te comento, Nadia. El reto más grande, además de poder recaudar la mayor cantidad de dinero posible y poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, es la educación a los niños y jóvenes. Es lograr transmitirles la importancia de continuar con nuestro legado milenario, que es conservar nuestro judaísmo, nuestra identidad, costumbres, unión y apoyo al prójimo, que eso siempre nos ha caracterizado. Eso es muy importante en mi gestión y lo vamos a lograr primero, Dios. Sé que así va a ser. Te deseo todo el éxito del mundo. Sé que lo van a tener. Es un equipo muy bien conformado, organizado, que la verdad es que siempre estamos acostumbrados a verlos presentes en todas partes y se agradece muchísimo toda la ayuda que brindan. Isaac, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Nadia. Gracias a ti. Te agradezco mucho esta entrevista y agradezco mucho a toda nuestra comunidad, a toda la gente que nos apoya. De verdad, muchas gracias. Que Dios se los multiplique millones de veces y vamos a seguir adelante. Quiero aprovechar para presentarles a nuestro querido director general, Shai, quien acaba de llegar a México hace unos meses y tiene una larga trayectoria y experiencia. Estoy seguro que con su increíble actitud, personalidad y empuje, lograremos juntos resultados extraordinarios. Bienvenido, Shai. Hola, Shai. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal, Nadia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que, por supuesto que en épocas de pandemia, menos mal que tenemos algo como el Zoom, que eso ha salvado la situación, desgraciadamente lo digo. Pero bueno, por suerte estamos aquí tratando de hacer esta entrevista juntos. Así que, bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, afortunadamente, Shai. Y bueno, me encanta platicar con el nuevo director general de Kerena Yesod en México. Y quisiera platicar un poquito de tu pasado. Tú estuviste hace 20 años aquí en México enviado desde el Estado de Israel, ¿cierto? Sí, efectivamente, me tocó el gusto y el honor de llegar aquí hace 20 años, ya joven. En aquella época no teníamos pelo blanco y bigotes blancos. Así que llegamos aquí a trabajar con la comunidad judía enviado del Estado de Israel. La verdad es que trabajamos mucho con la juventud. Hemos trabajado mucho en temas de educación, hemos trabajado mucho en temas de identidad y, por supuesto, trayendo en un mensaje de la gestión mía, que fueron más o menos unos 5 años aquí en México, trayendo un poco la importancia y el sentido de pertenencia que significa Israel para el mundo y también para la comunidad judía en especial. Así es, hay un vínculo muy importante. Y quisiera preguntarte por qué aceptaste, Shai, de toda una trayectoria, la verdad que tú tienes muy especial, ¿por qué aceptar esta gestión en México? Mira, Nadia, no quiero hacer una historia larga porque tú vas a sacar enseguida cuentas de qué edad tengo, pero la verdad es que ya que estamos haciendo esta entrevista voy a aprovechar para explicarte. Mi trayectoria fue casi de 20 años, en el cual luego de terminar mi gestión en México, pasé por países importantes donde hay comunidades judías importantes, en especial como 6 años en Argentina, los últimos 6 años en el año 2018 termino trabajando en Brasil, en San Paulo, pero no decidí venir, sino que luego de esta trayectoria en la oficina central de Jerusalén, en Querenayesot, me ofrecen llegar a México nuevamente y quiero decir realmente que para mí es una sensación un poco especial regresar a trabajar aquí en México porque yo lo definiría como cerrar un círculo después de tantos años, llegar aquí con 20 años de experiencia, con cambios que hubieron en el mundo, especialmente en Israel y trabajar aquí para mí es un desafío con muchos objetivos, acabo de llegar solamente hace dos meses en una época tan sensible como la pandemia a nivel mundial y bueno, ojalá podamos llegar a los objetivos con un éxito, ¿cierto? Así es, ojalá, espero que así sea. Shai, siempre aprovecho para hacerle esta pregunta a personas que vienen del extranjero, ¿qué notas en la comunidad judía de México? ¿Cuáles son las características que tal vez puedes notar diferentes a otras comunidades judías en la diáspora? Mira, yo me voy a remitir a mi experiencia personal, voy a tratar de ser cuidadoso en mi definición, pero si me remito a mi experiencia, a mi trabajo en los últimos 20 años, yo creo que la comunidad judía de México se caracteriza en dos puntos importantísimos. Primero, la educación judío, o sea, judeo-sionista, su sentido de pertenencia con el Estado de Israel, cosa que si yo lo comparo a otras comunidades como sea la de Brasil o la de Argentina, yo diría que la diferencia existe en esa unidad que tiene la comunidad en México de trabajar juntos, de seguir adelante juntos, de trabajar en proyectos tan importantes que no son de la comunidad judía, sino que es para toda la población mexicana. Y eso es la característica, por lo menos yo presto atención en eso, en esos dos puntos, ¿cierto? Sí, cierto, es interesante siempre el punto de vista de alguien que viene de fuera. Shai, finalmente quisiera preguntarte, pues, ¿cuál es el reto principal a cumplir durante tu gestión como director de Kerana Yesod en México? Bueno, reto, yo diría retos, pero en realidad no vengo a hacer revoluciones, sino que vengo a acompañar aquí al grupo de voluntarios que trabajan con nosotros en Kerana Yesod. Las cosas que generalmente andan bien no hay por qué cambiarlas, sino que la idea es llegar aquí para ver las cosas que sí se dan para mejorar y se pueden hacer, es estar, acompañar y tratar de mejorarlas. Pero quisiera aprovechar este espacio, Nadia, para poder un poquitito definir cómo es mi sensación con respecto a mi trabajo en el futuro, aquí en mi gestión. Yo creo que lo que habría que hacer es un poco que el mundo o que la gente entienda lo que es Israel. Yo me encontré en varias oportunidades en los últimos años y descubrí que la gente no sabe lo que es Israel. La gente no entiende a lo mejor la importancia que tiene hoy en día Israel, no para las comunidades judías del mundo, no para el judío, ni tampoco no para el israelí, sino para toda la humanidad. Y te daría ejemplos que no vamos a terminar en una hora esta entrevista, pero sí te daría dos ejemplos importantísimos, que es la de que Israel 24 horas por día se dedica a investigaciones en varios campos, campos de tecnología, campos de la salud, campos de agricultura, y eso es para toda la humanidad. Y yo creo que eso es un tema, para mí, en forma especial, que sí me gustaría, digamos, que la gente se sienta informada, que la gente se sepa exactamente lo que está haciendo Israel para todo el mundo. Además de eso, uno de los objetivos, por ejemplo, si me remito al Kerna y Esot en forma especial, es también proyectos en la comunidad, aquí en México. Por ejemplo, conozco, no mucho, pero conozco el proyecto Cadena, que es un proyecto importantísimo y yo creo que se está haciendo con mucho éxito, en el cual el Kerna y Esot se está involucrando en poder ayudar a ese proyecto. Te diría, en forma, digamos, personal, que Israel y el Kerna y Esot van de la mano, pero también junto con la comunidad judía. La comunidad judía tiene un sentido de pertenencia con el Estado de Israel, con la población mexicana y con el Kerna y Esot. Fíjate, Nadia, no que no me quiero expandir demasiado con esta entrevista, pero te daría dos ejemplos, la verdad que lo tengo recién en mi memoria, ejemplos de lo que hace Israel, ¿cierto?, para toda la humanidad. El mejor ejemplo que está cerca, digamos, de México es en la época del terremoto, de los terremotos. Israel es el primer país, o fue el primer país, y lo digo con todo fundamento, que subió una delegación de rescate y que llegó aquí a México a brindar sus servicios. Lo mismo en Haití. No sé si ustedes se acuerdan, hace años atrás, Israel fue el primer país, así chiquito como nosotros conocemos, monta un campamento, un hospital ambulatorio, luego de 24 horas que eso ocurrió. Entonces, lo que yo te quiero decir, Nadia, es aprovechar este momento para que la gente, me imagino que hay gente que sabe todo y hay gente que no lo sabe. Yo quiero aprovechar porque me siento un poco en la obligación moral de compartir en este momento este tipo de situaciones. Y por último, y no voy a ser más larga en mi historia, es que compararía también los inventos. ¿Por qué nosotros salimos en la primera plana en los periódicos, Israel siendo un país chico? Porque todos los días tenemos noticias, todos los días tenemos novedades, y todos los días tenemos inventos que son para la humanidad. Sea la cápsula famosa que tú la tomas y eso produce, digamos, una investigación de la endoscopía y cronoscopía al mismo tiempo. Eso es un invento israelí. Entonces, eso previene hacer ese tipo de tratamientos agresivos e impulsivos que normalmente se saben al día de hoy. Lo doy como ejemplo. Te podría decir ahora otros 90 inventos más, pero aquí yo paro. Quiero realmente agradecerte esta entrevista y, bueno, seguimos adelante. Con mucho gusto, cuenta conmigo en todo lo que necesiten. Así es, hay mucho por hacer y estoy segura que tendrán mucho éxito en cada uno de los proyectos que emprendan. Shai, te deseo muchísima suerte en esta nueva gestión. Muchas gracias, Nadia. Gracias por esta entrevista y suerte para todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.